Almas de mi Pau Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Y historias de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas Cuando amas a la vida, hornos de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas se vuelan junto a los pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con los trabajos Arde la leña, harina y marro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos del que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con los trabajos Arde la leña, harina y marro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Y seguimos en Almas de mi Pau Y tenemos la visita de una dama que canta como los dioses Ella se llama Ángeles Mendoza Ángeles, bienvenida a Almas de mi Pau ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué lindo Bueno, muchas gracias por la invitación Y para mí es un honor estar acá en este programa Bueno, para nosotros es un gusto que estés en el programa Por primera vez Sí, por primera vez Tal cual Muy bien Bueno, mira, quiero hablar un poquito de tus comienzos De esta carrera tan linda que venís haciendo Y esos comienzos han sido de la mano de tu abuelo Contame cómo fueron esas experiencias Esas primeras experiencias con la música Bueno, primero yo soy oriunda de Saladillo Nací en Saladillo, provincia de Buenos Aires Que queda ahí en el centro de la provincia Y bueno, actualmente vivo en La Plata Bueno, mis comienzos fueron de muy chiquita A los cinco años Mi abuelo fue quien me mostró la música, digamos La guitarra, el canto Él cantaba el cancionero criollo Tangos, valses De Gardel, de Corsini, de Magaldi O sea que eran los domingos Y yo estaba esperando terminar de almorzar Para pedirle a mi abuelo que toque alguna canción Así que, bueno Ya me había enamorado de esa música Desde muy chiquita De hecho fueron las primeras canciones que aprendí a cantar Y después, a los seis años Ya le pedí a mi mamá Que me enseñara, que me mandara A aprender clases de guitarra Así que empecé con un profesor Ahí cerquita de casa En mi casa Saladillo Y fue él quien me enseñó Más que nada El folclore del norte De Santiago Del litoral también Así que bueno Ahí fueron mis comienzos Con el folclore Con la música de raíz folclórica Y después, bueno Ya en mi juventud Empecé a escuchar otras músicas también Muchos de los que se escucharon a radio Otras influencias entran en tu vida Claro, tal cual Y hoy creo que Que esas influencias No es del pop Del rock Yo también tengo Otros ídolos No solamente ídolos del folclore Como Carnota Como Peteco Como Brónica Condomí Suma Paz O bueno Un montón más Sino que también tengo Ídolos del rock Por ejemplo Como Espineta O Cerati O Pink Floyd O bueno Muchísimo ¿No? Que bueno Hoy Los dos primeros También muy ligados Al folclore La música popular Espineta Bueno, Cerati Siempre han tenido Hay cositas Como Siempre Mexturas del folclore ¿No? Sí, 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 sí Tal cual Y bueno Y esa música Me atrapó muchísimo Y creo que hoy Este disco El primer disco Que hice Tiene algo de eso ¿No? Y quise que tuviera Algo de esa música También Que no solamente Es de raíz Bien folclórica O tradicional Sino algo más Que venga De esa rama ¿No? Del rock Claro Es parte De tu identidad Tal cual Es parte de mi identidad Bueno Y a los Sí, contame un poquito Nos quedamos en el disco Contame un poquito Qué canciones ha tenido Contame eso Bueno Primero que quise hacer Un homenaje A mi abuelo ¿No? Que Bueno Que fue el que Que me Incursioné Digamos En la música Gracias a él Y grabé Un vals Que me enseñó Una de las primeras Vases que me enseñó A cantar él Que se llama Niebla Es un vals Que popularmente Lo cantó Horacio Guaraní Es como la única Versión que yo conozco Pero es muy viejo Muy viejo Sí Mi abuelo era de 1924 Así que imagínate A él se lo enseñó Un viejo Así que Viene de generación En generación Tal cual Bueno Ese vals Que fue arreglado Por mi compañero Por Juan Martín Candó Y después Los otros temas Fueron arreglados Por mí Las guitarras Hice La samba Del arribeño De Juan Falú Y Néstor Soria El gatito De las penas De Carnota Agüita de morada De los hermanos Núñez De los días Los más lindos De Verónica Condomí Cuál más me falta Salabina De María Medo Gallo Hermoso Hermoso material Sí Sarma Mishila De Hugo De Hugo Garnica Bueno Unos temazos Claro Sí Temazos Que me han marcado A mí Claro Tenido acompañando En tu carrera Me imagino Tal cual Aparte Son canciones Que algunas Son desde que Yo era chica Y son temas Que me han marcado Alguna época De mi vida Por ejemplo De los días Los más lindos Yo me vine a La Plata A estudiar Actualmente Vivo en La Plata Y me vine a estudiar La carrera de música Acá en la Universidad De La Plata La Facultad de Artes Y cuando vine Conocí a Verónica Condomí A los 21 años Y me pasaba Escuchando el disco De Remedios Palalma De ella Y De los días Los más lindos El primer tema Y siempre me acordaba De ese tema Y lo empecé A cantar Con mis amigas Y bueno Entonces Fue un tema Que quise grabar Justamente con ella Mis amigas De invitadas Y bueno Esos son los temas Una experiencia Que bueno Y ahora Fuera de aire Vos me contabas Que estás a punto De empezar a grabar Tu segundo material Contame un poquito Cómo es eso Cómo te estás preparando Súper ansiosa Súper feliz Porque vos imaginate Que sacar un material En este momento Es un Es un desafío Totalmente Y bueno Nada Estamos re felices Porque es un proyecto En conjunto Con mi compañero Que es el productor musical Del disco El productor artístico Y vamos a Bueno Empezamos a grabar Este viernes Entramos al estudio A grabar las bases Y el disco Se va a llamar Sendero ¿Sí? Así que bueno Y aparte Otro desafío Que voy a incorporar Temas Que hicimos con Juan Con mi compañero Cuatro temas propios Y cuatro temas Covers Digamos Así que bueno Está todo Con mucha expectativa Me imagino Sí, mucha expectativa Y re felices Re felices Qué bueno Qué bueno Ángeles Bueno En tu carrera Has tenido Una participación Muy especial Junto a otras cantoras En un ciclo de conciertos Un mapa En el CSK ¿Cómo ha sido esa experiencia? Contame un poquito Junto a cantoras Como Milena Salamanca ¿No? Ajá Bueno A Milena la conozco Porque bueno Ella también Es de acá de La Plata Digamos Yo vivo en La Plata Hace 12 años Y hace poco Nos conocimos Y en el año 2019 Porque ella Hacía la apertura Del Encuentro Nacional De Mujeres Y me convocó a mí Para formar parte De la banda De ella La apertura Y bueno Y ahí la conocí Y tengo como muy Mucha conexión musical Con Miles Digamos Siempre Nos juntamos Y salen Viste Salen Cuando Sale la cosa Sale la música Entonces eso está buenísimo Porque a veces Es difícil Como conectar Con gente Y bueno Con Miles Siempre fue Muy fluida La comunicación musical Y bueno Y ella También me convocó Porque La habían elegido Para el mapa De Mapa de canciones Y me dijo Si la acompañaba Así que Para mí fue hermoso Porque Bueno Se cae Hermoso Y Y nada Imponente Aparte Fue compartido Uno de los temas Que hicimos Es de Mile Que se llama Fénix en Primavera Y el otro tema Es creo De Lucas Activa Porque Tenían que hacer Dos temasos Porque tenían que hacer Temas de compositora Y bueno Y con Miles Ya habíamos cantado Este creo Y decidimos Y decidimos cantar Ese tema Y re lindo Porque hasta Lucas Activa Lo compartió Ah mirá Buenísimo Buenísimo En Instagram En su Facebook Y nada Tuve repercusión Tuvo bueno Tuvo mucha difusión A la gente le gustó Recibimos un montón De mensajes re lindos Así que Hermosa experiencia Bueno Ángeles Hermosa la charla Por ahí Los tiempos son tiranos Nosotros nos quedaremos Un montón Hablando con los artistas Pero Decime Donde puede encontrarte La gente Nuestra comunidad Las redes sociales Si tu disco Está subido A las plataformas digitales Bueno Tengo Facebook Tengo mi cuenta Personal Y tengo una página Ángeles Mendoza Después tengo Instagram Ángeles Mendoza Punto Música Ahí también Puedes ver Todo lo nuevo Después tengo Un canal de YouTube Que siempre digo Que se suscriban Que está buenísimo Suscribirse Para los artistas Que es gratis Y que está buenísimo Ayuda mucho Ayuda mucho También Ángeles Mendoza Ponen y me encuentran Ahí están todos mis videos Están mis discos Mi primer disco Por ahora Sonora Raíz Y después están Todas las plataformas digitales Spotify Deezer iTunes YouTube Todas las plataformas Mi disco Sonora Raíz Buenísimo Buenísimo Más que explicado Bueno Ángeles Para nosotros Ha sido un placer Enorme Poderte Tener por primera vez Aquí en el programa Ojalá que cuando pase Todo esto Puedas venirte Al campo De almas Al estudio Donde se graba El programa Y bueno Con todos tus músicos Con tu compañero Ahí que seguramente Vamos a compartir Alguna empanadita Un abrazo enorme Muchísimas gracias Por la invitación Y ojalá Ojalá que prontito Podamos Encontrarnos Dale Bueno Gente Nosotros seguimos Con más Almas de mi pago Y Ángeles Mendoza Voy a tomar Voy a tomar Voy a pedirle al viento Que me enseñe a volar En secretos azules En tu claro mirar En tu claro mirar Voy a tomar Del mundo Sus bastiones De paz El hambre será trigo Y la imaginación Para decir tu nombre Compañera Compañera serás Dueña de la canción Que yo quiero cantar Será de las estrellas De las penas también Sueños de un ideal Vamos a conocer Un remedio del alma Que me ayude a seguir Un jardín de verdades Guardará el porvenir El hilo de la vida Que nos une al andar Las mismas emociones Y el destino de amar Para hacer tu canción Yo le pido al amor Esas flores de sangre Y pasión Igualdad sin igual La justicia del pan La memoria y la imaginación Para hacer tu canción Para hacer tu canción Yo le pido al amor Esas flores de sangre Y pasión Igualdad sin igual La justicia del pan La memoria y la imaginación Espectacular Espectacular el material Que nos ha compartido Ángeles Mendoza Aquí para el programa Realmente una gran artista Que ojalá Podamos tener pronto En el campo de Almas de mi pago Para la vuelta Vamos a tener A unos changos Que llegan con mucha sangre En el folclore Ellos son Grito del monte Aquí en Almas de mi pago Renacer en lo que hiciera Y ser la estrella Que se enciende En el paisaje De tus noches Ser recuerdo Y de tus sueños El otoño Descubrir tus sentimientos Tu alma y todo Ser recuerdo Y de tus sueños El otoño Descubrir tus sentimientos Tu alma y todo Anas de mi pago El otoño El otoño El otoño El otoño